Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase alta pa' decir verdad Botada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trape con un pie dentro a otro afuera Ella es la Pedro Enrique, soy estudiante de la guarda Ella es su inmaculada, yo su mariquita Pero el amor se dice de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella, yo ya El amor bella, el amor bella De sus ojos claros, de su risa bella El amor bella, el amor bella De sus ojos claros, de su risa bella El amor bella Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la bilirubina, eran las cinco de la mañana Seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero, eran las siete en la mañana Yo de un por uno al mandadero, pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño Cuando visa para un sueño, cuando visa para un sueño Cuando visa de cemento y cal, llega el apalto, ¿quién me va a encontrar? Cuando visa para un sueño, cuando visa para un sueño Voy a pedir su mano, ojalá, voy a quedar de beber Voy a cortar un gran nube para mojarse su querer Voy a pagar por doña llanes en una chagua de azul Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como con puño en el mar Y voy a hacerte un traje de novia con hojas de tantanal Voy a pedir mi mano, viene Como sonar un apalto, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quiera Ay, quiero pedir mi mano, viene Acumboya Moreno Acumboya Banana Acumbaya, seco, acumbaya, banana